Ven, acércate Yo digo que sí Ven, abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Yo digo que sí también Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime un día que ha sido Con las esperas en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Y vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Y vuelve siempre a mí Dime dónde has ido Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que me haga olvidar El tiempo que pasé Amando por tus calles Junto a ti Ven, quiero saber Porque te fuiste de mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar Y el tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós Mi corazón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque no Supiste entender A mi corazón Lo que había en él Porque no Yo digo que sí Yo digo que sí ¿Por qué no Escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera Y yo Que estoy a un lado Desaparezco Para ti No voy a llorar Y decir Que no merezco esto Porque Es probable que Lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Él me mintió Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó Que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón Destrozado Y el rojo mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras Todas las mentiras Palabras Hay viento Tan solo un capricho Que el niño Te dirá Señor Tú que estás En los cielos Y que Él está muerto Que no quede Vuelve Vivir De tus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Yo no soy muñeca Que no pina Esa no soy yo No, no, no Pero si tú estás hablando En serio Yo te escucho Amor No, no Y te pongo a prepa Por un tiempo Es mi condición Por eso no eres No me des Pasos es pensar No me engañes No me engañes No No me digas Cuánto es que me amas No me engañes No me engañes No me digas 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 No te creo No, no No me des Falsas esperanzas Yo digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Yo sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Yo digo que sí Lo nuestro No es la realidad La misma hora El mismo Boulevard No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y mollaré Y mollaré Por ti Yo también digo que sí Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Ya sé que no Querido Sé llorar Un dato herido Amor Lo nuestro Solo fue Casualidad Es la misma hora El mismo Cuál es va No temas No hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y yo verás Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo verás Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y mollaré Por ti Ya lo pasado Pasado No me interesa Ya lo sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Porque en mi vida Amo y me ama Ya nunca más Ya nunca más Estaré Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz Estoy Ya todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije Adiós Ese barco velero Cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó Aquella tarde Agitando el pañuelo Sentado en la orilla Marinero de luces Con alma de fuego Y espalda morana Se quedó Tu velero Perdido en lo mar Varado en la rana Olvidaste que yo Gaviota de luna Te estaba esperando Y te fuiste Meseando En olas de plata Cantando Cantando Te embriagó Aquella tarda El aroma del mar Olvidaste que yo Galondrina del aire Te llevaste contigo Mis últimos pasos Mis últimos años Te embriagó Aquella tarda Al olor de azar De ese barco velero Cargado de sueños Cruzó Que linda de esa Ahora Te lo voy Bravo Yo soy el cantante Yo digo que sí Yo digo que sí Lo mejor Yo digo que sí Del rectorio No canten más Listo Vamos Se acabó Suficiente No, no, déjalo cantar Déjalo cantar un poquito ¿Cómo dice? Va Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Comienza Suficiente Ya está Listo Apaga la luz Mi sonora favorita Se acabó Para ti, Cholo Para que sufras Bien lo sabía Que tu amor Era mentira Que tus besos Serán falsos Y lleno de hipocresía Yo que sí Yo que sí Yo que sí ¿Cómo has engañado Un cariño Que era tan puro Y sincero Vamos Que siempre te brindo Una pasión Con la alegría De su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra En mi vida Estoy segura Que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy segura Que sin ti Sería muy feliz Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Vete de mi lado No quiero verte más No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra Muy bien Luana Luana Muy bien Un aplauso para ti Te conozco Es el pelo Yo digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Yo digo que sí Cuando ríes Y tus gestos a lavar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Te conoce en la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él Te conoce en la mitad Dime si él Salimos acá